Que somos el sexo débil, eso es lo que nos quieren hacer creer. Ningún hombre es capaz de aguantar los dolores de parto, los cólicos cada 28 días, ni depilaciones con cero. Tania, Berta y yo estamos a punto de cumplir 40 y nos sentimos jóvenes. Bueno, salvo por los dolores de rodilla, de espalda, una que otra arruga, las canas, la ceguera, el metabolismo lento. Para mí los 40 son los nuevos 20, una nueva etapa para renacer. A los 40 ves la vida con otro color, estás más segura de ti, te pones más buena, se despierta el deseo sexual. Llegar a los 40 no es el final de la vida, sino el comienzo. ¡Feliz cumpleaños papi! ¡Happy 20! ¡Feliz cumpleaños papi! Es mi cumpleaños, quería dormir un poquito más, pero bueno, gracias. Mira papi, te regalé lo que tanto querías, un control de videojuegos. Mi vida, espera que papá lo abra. Gracias Fabi. Ahora sí vamos a poder jugar todos los juegos y yo te voy a ganar. Bueno, pero ahora no porque tengo que ir a trabajar, ¿ya? Gracias. Sí, acá te tengo el desayuno. Uy, qué lindo, gracias. Déjame tenerte el cubo acá y el castellano por si acaso. Bueno, a ver, ¿la tarjeta qué hora es? ¡Eh! Son las nueve, me tengo que ir. ¿Y vas a hacer fiesta? Eh, no, aquí no, seguramente en la oficina me compran una torta, gracias. ¿Y el desayuno? Eh, ¿cómo es el usted? No tengo tiempo. ¿Qué? Pero... ¿Se puede saber por qué no estás listo? ¿Tu mamá no te dijo que te venía a ver? Sí, sí, ya me voy a bañar. Pues vamos, que no tengo todo el día. Bueno, ¿me quiere acompañar? A bañarte. Qué atrevido que es. No, 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 a guardar las botellas de champán. Pero si me quiere acompañar, yo no tengo ningún problema. Mateo, ¿tus papás no te enseñaron a respetar a los mayores? Usted no se ve mayor, ¿no? Usted es mucho más guapa que las chicas de mi edad. Bueno, sí, 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 eso no lo voy a discutir. Pero, en todo caso, tú eres un niño. Nunca es tarde para aprender. A ver, ¿quién te dice a estas alturas de mi vida que yo le quiero enseñar algo a alguien? No, yo no hablo de mí. Le hablo de usted. De enseñarle a usted. Por favor. Mateo, Mateo, suéltame. Suéltame que tú eres el hijo de mi amiga, ¿sí? Sí, pero... El destino no es unión, ¿no? Yo estoy soltero y usted está soltera. No, viuda, viuda, pero... Bueno, yo no guardo luto. Usted me gusta. ¿En serio? Sí, y yo también le gusta. Claro, si no le gustara, ya se hubiese ido indignada, ¿no? Aquí donde me ves, soy indignadísima. Tan indignada que no me puedo mover. Tranquila. Este será nuestro secreto. ¿Sí? Que Dios me perdone por lo que voy a hacer. ¡Pero santo! ¡Ema! Salud, salud, salud. Bueno, antes de cortar la torta, quiero darte la última sorpresa. ¡Ah, sorpresita! ¿Qué? ¿Un video? Yo pensé que me iban a dar una moto. No, es un video de cuando éramos novios. Ah, sí, 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 me acuerdo de esa época. Mirela, espectacular, qué bestia en esa época. Es que no tenía celulitis. Ahora no se puede poner eso, pero... Mi amor, a mí me gustas así como estás, tuquita. Más masa, mejor se pasa, dicen por ahí. ¡Eh! Ibiza, qué bestia, Ibiza, qué bestia, Ibiza. Las gringas, había más gringas que grillos en Guayaquil en invierno. ¡Qué bestia! Pero yo no hacía nada. Se me iban de bola, yo no hacía nada, porque obviamente estaba aquí con la rusa Doña Sorbo. ¡Marco! Fabiancito. Fabiancito sí es lo mejor que hemos hecho, ¿verdad? Claro, gracias a mí. Porque ella no lo quería tener. ¿Te acuerdas que no lo quería tener? ¡Me tienes harta! Te lo juro que estoy harta, Marcos. Desde que nos casamos esto ha sido así. Siempre desplanteas a mí, a mi familia, hasta Fabián, a tu hijo. Te lo juro que estoy harta, no te aguanto más. Lo siento, mi amor. Siempre me criticas. Mentira, no lo sientes. No lo sientes, siempre me pisoteas. Pero, mi amor, era una broma que estaba haciendo... No, no es ninguna broma, no es mentira, es verdad. Tú solo te amas a ti mismo.